hola tocínicos de cielo bienvenidos a este vídeo en el que te voy a explicar la solución si el juego te empieza desde el principio y tenías un progreso pues vamos que estabas avanzado aunque fuese el nivel 5 el juego de todas formas empieza desde el principio te sale la cinemática del principio y entonces dices que pasa pero si yo estaba más adelantado pues aquí te voy a dar la solución tanto si usas mod como si no lo primero que vamos a hacer es tratar primero de conectar con facebook o con google pero como si usas un mod no se puede pues quizás es por lo que estés aquí en este vídeo entonces lo primero que vamos a hacer es desinstalar completamente si habéis escuchado bien quizás pues claro le dais a jugar y empieza desde el principio desde la primera intro de que llega el personaje a la mansión en fin esas cosas y bueno pues aquí yo ya tengo el progreso porque ya lo solucioné pues sigo aplicando desinstalar totalmente el juego o el mod asegúrate de cerrar completamente es decir darle a cerrar todas las aplicaciones que no esté abierto bajo ningún concepto y que esté totalmente desinstalado vale ahora vayas a usar mod o no instala la versión original la de la tienda de play store muy importante instala la original vale ya lo habéis hecho perfecto bueno pues ahora te saldrá la opción de guardar el progreso con google o con facebook pues elige pues la opción que hayas guardado ya sabéis que si habéis olvidado la contraseña pues la podéis solicitar con la mano en el correo etcétera etcétera y si no habéis iniciado sesión con google o facebook quizás podáis recuperarlo con el número con el número perdón que se llama id de progreso y esto cómo lo podemos conseguir pues buscando en mis vídeos que aquí tendréis muchas cosas de homescapes de cómo recuperar progreso de cómo conseguir superar niveles modos trucos etcétera estaré subiendo cosas de homescapes así que si quieres suscríbete para no perderte nada y bueno pues una vez que hayas conseguido iniciar esa sesión pues para las personas que van a jugar a el juego original ya hemos llegado al final es decir aquí ya si vas a jugar al juego original sin usar mod ni nada este es el final del vídeo muchas gracias y espero haberte lo solucionado ahora seguimos para las personas que vayan a usar mod pues bien una vez que ya en la versión original se ha iniciado en facebook o en google porque con el mod no era posible pues ahora ya tenemos el progreso ya lo hemos recuperado ya no empieza desde el principio sino por donde estabas va después ahora cierra completamente la aplicación asegúrate de cerrarla completamente y desinstalar sí 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 desinstalar desinstalar la aplicación la versión original y ahora sí instala el mod y una vez que instales el mod al abrir estarás en el nivel que estabas y ya no empezará desde el principio y esto es una forma pues de engañar al sistema es decir desde el mod no se puede iniciar sesión en google y facebook aunque sí que hay una forma de hacerlo y bueno hay un vídeo por ahí precisamente que tengo sobre eso pero pues de esta forma es más rápido entonces pues si queréis ir a ver el vídeo pues bueno pues por supuesto porque estaré encantado de que lo visitéis pero pues esto sería la forma más rápida y bueno otocínicos de cielo pues espero haberos ayudado para esas personas que se desesperan porque abrían el juego y les empezaba desde el principio y espero que ya estéis en el nivel que estabais que no hayáis perdido el progreso si persiste el problema si tenéis alguna pregunta cualquier cosa pues ya sabéis que tenéis ahí el cajón de comentarios y bueno trataré de solucionarlo lo antes posible pero suscribáis para que sigáis pues recibiendo notificaciones de vídeos sobre home skates y bueno y de más vídeos ya que pues este canal es variado y hay de todo pues espero que seas un tocínico o tocínica de cielo más de este canal que es como os llamo cariñosamente mis tocínicos de cielo y bueno espero ese me gusta porque os ha solucionado todo o un comentario antes de dar no me gusta prefiero que me pongáis un comentario y ya os solucione antes de dar no me ha funcionado no me gusta pues prefiero eso que me comentéis y bueno compartir para gente que esté también desesperada porque le empieza el juego desde el principio y ayudarle pobrecillos y nos vemos en el próximo vídeo ya sea de home escapes o no chao pescao